¡Suscríbete al canal! No, voy a decir la verdad como tú, nada más. Sí, di la verdad. Te voy a decir algo que no te va a gustar. Yo siempre he creído que... Te lo digo sin ofenderte, que tú es como que vas a la tienda, ves lo que está en el maniquí, lo tomas y así te lo traes. Y te lo digo porque desde que llegaste sí te has vestido bonita. Siempre te he admirado que te digo qué bonita te ves, pero siempre te he visto como plano. Te he visto dos looks de los que recuerdo. En toda la temporada hay dos que dije, ah, me acuerdo de Estefanía porque se arriesgó mucho en esto. Y antes de eso, no, te vi como que le apostaste a lo que... Yo sé que con esto les va a gustar, no voy a trascender, no voy a esto, no voy a impactar, pero les va a gustar y así me voy a ir. Y creo que esto es un traje muy bonito, que lo combinaste con un suéter, pero yo no veo propuesta más que del traje, que es un traje bonito. Y que te peinaste bonito y para mí la propuesta es el peinado, que está padre. Tus aretes no me gustan, cómo se ven con eso y nada más. Pues ese lado no te fue tan bien, pero los que deciden son los expertos de moda, así que te invito a pasar a línea de cosas. Gracias, Dani. Estefanía. Hola. Me encanta el traje sastre que nos propones porque es un traje diferente, es el largo del saco, el pantalón que se abre al final, ahorita está súper fuerte este tipo de trajes y agradezco, y agradezco mucho que te hayas arriesgado con un color tan vivo y hayas jugado con colores tan vivos porque se te ven espectacularmente bien. Bien, siento los tacones un poco grandes, no sé si es por el efecto del mismo zapato o si te queda de alguna manera grande, pero los veo muy grandes. El peinado a mí me brinca porque hay mucho volumen en la parte de abajo y para generarle proporción, como que te ves chiquita así como de Beetlejuice, ya sabes, como que de chiquita así y te ves más grande así por el efecto que hace el estampado. Entonces, algo que me hubiera gustado que lo hubieras jugado con el volumen del pelo. ¿Suelto? A mí sí me hubiera gustado suelto, muchísimo, muchísimo me hubiera gustado porque además tienes un pelo precioso. En cuestión del cuello de tortuga, sí, para elevarlo más, a mí me hubiera encantado una blusa de organza con un moño, se me hubiera hecho súper classy, súper elegante, súper elevado, que este cuello de tortuga que no está mal, funciona bien, sin embargo, sí lo hubiera destacado de todo ese tipo de accesorios. Pero bien jugado, me gusta, Estefanía. Gracias. Estefanía. Hola. Pues mira, la verdad es que yo sí debo confesarles que esperaba que alguna se animara por traer un traje sastre de falda, por ejemplo, porque obviamente el traje sastre para hombre pues sí es el pantalón, pero para la mujer también entra la falda. Hay que recordar esa parte, entonces tal vez sí creía que alguna me iba a sorprender, sin embargo, lo que estoy viendo ahorita es un traje distinto. Obviamente los colores verde, incluso el rojo, un traje amarillo, todos estos colores sí son más informales, o sea, no podemos esperar que sea el traje así más elegante del mundo, por lo mismo que los colores son atrevidos y tiene estampado. Entonces se justifica perfecto la forma del pantalón, me gustó cómo hizo un contraste con este rosa, porque al final volvemos al tema de que es bien delicado, sobre todo cuando es un estampado, normalmente ahí se vuelve tu protagonista, es todo tu traje. Cuando el traje es liso, normalmente o colores muy, muy discretos, tu foco se vuelve automáticamente lo de adentro, entonces es una mezcla bien arriesgada, pero me gusta, o sea, funciona, se ve bien y eso lo aplaudo, porque es de esas cosas que nos hace meditar, analizar y eso es lo que quiero de ustedes, que me hagan darle vuelta, ¿ok? Gracias, ya, gracias. Estefanía. Hola, David. No sabes a qué nivel alucino esto del pelo. Ya lo sé. Lo odio de una manera incontrolable. Lo sé, lo sé. Entonces estoy enfocándome en no ver eso, porque de verdad es, o sea, va más allá de mí. O sea, me dan ganas de ir con un frasco de gel y hacerte así pegártelo, porque siento que como que descuajeringa todo el look, ¿me entiendes? O sea, todo tan limpio, tan bien y es como extraño. Este traje me gusta, me parece padrísimo, este tipo de pata de pantalón que se llama flauta. Está bien llevado porque justamente es peligroso para las personas que son de cadera abundante, pero como el saco es un saco largo, súper, de un look muy vintage, te sienta muy, muy bien. Gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Estoy lista. ¿Listos? Ahora. 12 de calificación. Muy bien, cerraste esta misión con broche de oro. Muchas gracias. 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 Gracias.